Vamos Vea mami, no me pidas más plata Que la plata del trago no se gasta en pendejas John Ser Moreno Llegó el fin de semana y estoy preocupado No tengo plata y aún no me han pagado La chica tan red y la ruta tan bien Con plata o sin plata yo voy a beber Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' comer en la tienda me fija Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' comer en la tienda me fija Hoy yo no paro que me cojan los dos días Y sigo el rumbo al son del bimbal Gozo que gozo, sabroso Gozo que gozo Resolvemos con los socios Pa' la bebetta y el que vaya llegando Pone pa' la coleta al son del bimbal Bebo que bebo sabroso Bebo que bebo sabroso Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' comer en la tienda me fija Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Y pa' comer en la tienda me fija Y me diré pa' ver mi amigo El de la prendería Pa' empeñar hasta lo que no tenía Y ya mi cuenta el tan rojo Estoy asado Me dicen que ponga y uno pelado No tengo ni pa' el recibo ¿Qué voy a hacer? Me cortaron los servicios Que se aguanta mi mujer Y la disco está encendida Servirme un trago pues Y se acabó el botello El remate no sé Y aunque me digan canalero Yo no peleé Y aunque me digan canalero Yo bebo que bebo Y aunque me digan canalero Yo no peleé Y aunque me digan canalero Y pa' el trago si hay Y pa' el trago si hay Oye me están gastando Y pa' el trago si hay Y pa' comer Oye no estás viendo Que ya me hagan la plata Y aunque me digan canalero Yo no peleé Y aunque me digan canalero Yo bebo que bebo Y aunque me digan canalero Yo no peleé Y aunque me digan canalero Pero por el pa' de esa Yo me voy pa' la otra Y pa' el trago si hay Plata, plata Y pa' el trago si hay Plata, plata Y pa' el trago si hay Plata, plata Y pa' comer en la tienda me fía, y pa'l trago si hay, 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 y pa' comer en la tienda me fía. Ah, ah, Johnson Moreno, Candelao Root Renko, 48, Rafa Benítez, RBG Producciones, veste niñito, usted sí toma, la casa cambiave, jajajaja. Y aunque me digan canalero, yo no pelé y aunque me digan canalero, yo bebo, te veo y aunque me digan canalero, yo bebo, te veo.